El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora imagina que tu cerebro es un gran archivo. Durante todo el día vas recopilando información a través de los cinco sentidos y las colocas en un gran archivo general denominado memoria de corto plazo. Luego, por la noche, según alguna información de los expertos, he leído que toda esa información se traspasa de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Sé que no es una explicación científica, pero es como si tuviéramos un grupo de secretarias archivando todas las piezas de información, vistas, sonidos, olores, sensaciones, en los gabinetes del archivo donde están guardadas nuestras experiencias previas. Algunos suponen que el sueño tiene relación con ese proceso de archivo, lo que explicaría por qué solemos soñar sobre las experiencias vividas durante el día entremezclado con recuerdos olvidados del pasado lejano. Es como si hubiéramos abierto una vieja carpeta para colocar un material reciente. Ahora bien, esto es lo que quiero señalar a la luz del versículo. Toda la información que reunimos durante el día, lo que vemos, oímos, vivimos, ingresa en nuestra mente, permanece allí para siempre. Nuestro cerebro procesa la información porque nunca se sabe cuándo será necesaria alguna información de la que se reunió durante el día. Algún día, cuando te enfrentes con una decisión importante o una difícil crisis moral, el cerebro buscará en sus archivos una información que sea útil para tomar una buena decisión. ¿Qué sucede si llenas tus archivos con mala información? Digamos que te encuentras con la posibilidad de hacer una ganancia rápida, haciéndola a vista gorda, ante algo ilegal, o que recibes algún tipo de propuesta indecente. Si has mirado a miles de personas tomando decisiones equivocadas en películas y programas de televisión cuestionables, y las cosas les salen bien, incluso lo disfrutan, ¿qué va a encontrar tu cerebro en sus archivos? No lo olvides, Jesús dijo que las acciones malas son consecuencia de tesoros malignos alojados en tu corazón o en tu mente. Eso es algo que debemos considerar, y debemos considerar cuidadosamente al decidir qué información vamos a permitir que ingrese en nuestra mente al enfrentar el resto de este día. Tú puedes elegir lo que vas a almacenar en tus archivos. Además, llenar la mente con buenos tesoros es iluminar el alma con una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!